Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Voy a la casa Voy a regresar por su parte de atrás Le decía Le decía a Marcy Charly ¿Qué? Que re cagante Después de moda Y yo creo que nunca tuvo ni una barba en su vida Ya sé Pero pues es la moda de la raza Pues es que sí Todos son Merlina cuando fue Merlina Todas eran Merlina Todas eran Harley Quinn Cuando salió esa vieja Y ahora son Barbie No me gusta nada de eso La única cosa para poder Es ver la película ¿Por qué? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale aquí en foto? ¿Por qué me gusta el Ken? ¿El Ken? ¿El Ken bonito? No sé si sea real Pero es que sale una escena postcredito de... De una escena postcredito Esa es mi madre Acá tengo gente Abajo No sé si no No sé No sé si no No sé si tuve Lo hemos captado ¿Laco también? ¿Laco? No, blaco Esta cosita quiere correr ¿Por qué estás tan allá, cabrón? No mames ¿Ya te lo empinaste? Sí, pero güey, ocupa ayuda que vengas Rápido, porque el otro güey está acá Acá está, adentro Acá lo güey correteando Acá hay otro Se metió Uy, ayuda, ayuda Vente, flaco, vente, flaco Voy Vente, 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 vente Ya se los empinaron, amigos No, vamos a matar los güey No, vamos a matar los güey No, no, no Puedes armar, puedes armar Puedes armar Puedes armar Puedes armar Puedes armar Puedes armar Que pedo, güey, cayeron unos chingos Iván, Iván, Iván Iván, Iván Oigan amigos Los invito a la bóveda Oigan amigos ¿A cuál es? Este cabrón no se regresa en la pinche casa Hijo de la chinga Chabalek, esto va flaco Vengan a la bóveda, hay muchas cosas Hay torvos Ya te metiste Pero todavía hay No me los voy a llevar todos Dios mío Hay un cofre Este sin abrir Y obviamente están los orvos Gracias flaco Hijo de la chinga Qué modesto eres cabrón Por dos iba a decir eso Rolando Pero normalmente me chingo todo Ahí les dejé un chorro de cosas Aquí hay un torvo Ay qué pendejo ¿Alguien ha disparado? Fui yo huevo rero Un torvo Ahí va Acá, acá, acá Acá hay otro torvo Aquí faltó llevar su torvo Yo ya traigo Yo ¿Dónde está? Aquí Ahí viene la zona Hola bestia La cobraste mis llaves No ha agarrado nada cabrón Te veo bien Ahorita acabo de soltar dos llaves Y pasaste las altas Por wey Por aquí las faltas El que mira cosas Es que ya no le sirven Dame las putas Las acabo de activar Ahí están No estás No estás mamón Flaco Pro porque Están reviviendo Están reviviendo No mames ¿Qué pasa? Están reviviendo Dame las cabrón Ah que la chingano Que no ibas a venir Wey Ya no pensé No me están reviviendo Ahí las dejé Pinche romen No, ya no pensé Regresarme Es para el La Es la disciplinaria Ah Tiene mermelada De medusa Amigo Tienes que probarla Es una muy distinta Es una con sabor original Oye, ¿qué color era? Solo es morada ¿De qué hablan? Oye, de lo que estoy hablando ¿La mermelada? La mermelada me gusta Ah, yo dije ¿La morada, no? No, es una pregunta Capciosa Porque Malfi Ya sabe que Quiere saber Si ustedes saben Que colores Están abriendo Aquí los besos Acientos Aquí hay gente Aquí hay gente Vamos con check-in A ver Acá está el líder Aquí hay gente Este que anda atrás De 10 minutos Los pedos A ver Este cofre Es mío Yo lo vi primero Ah, güey Vete Run Má Uy, eso es Uy, no No, no Me dejé Tanta dorada ¿No lo quieres? No Se están rentando Maldito Estoy diciendo Que ya hay Que no regresaba Muerto 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 Otro Falta uno Falta uno Muerto Falta otro, eh ¿No murió? ¿Por qué se botó? No No, ese botón No se murió solo Se murió Chucky, llámale la atención Al Rommel Porque se está Haciendo menso Maldito Atrás de ti, güey Casi empinamos al Chucky, güey Mira Que morada La de tambor Tengo tres llaves Si alguien quiere algo Que no complete adelante No, muy bien No, aquí no ¿Dónde se oye? No 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 Me confundí, güey Pensei que era el bot, güey Piñe � Onde, numero esteguín Ok Ok Pala 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 Si nos dejamos en la piscina, si es que yo, wey ¿Dónde mero es aquí? Acá, por donde vengo Tomame, acá lo tengo, cabrón Alta Bueno Cúrame, 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 cúrame Viene otro, viene otro Viene de la isla, wey Acá está Ahí viene, ahí viene, va a caer aquí Muerto Uy, hijo de perra, wey Acá está Acá lo tengo Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo Acá lo tengo, acá lo tengo Está arriba, está arriba Está arriba Está arriba Este wey, este wey es el bueno ¿Es arriba? Si Ah, quítese ahí, quítese ahí Ándale, wey Bueno, bueno, bueno Están tirando, eh Está ahí un matizo, hijo de perra Corran, 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 corran Corran, corran, corran Vayan avanzando a la zona Sí No mames Ay, no Aváncelo, no, wey ¿Quién se quedó atrás? Otra vez Charly Charly No Te alcanzó flaco, te quedaste atrás Sí, no, me alcanzó, pendejo Ven por mí, wey Mi voz lo mató, no mames Mi voz lo mató Ven por mí, pinche Rotman pendejo No Voy, 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 voy Casi me mató el doble Soy un sobreviviente No vayas por mí, Roman Vete el chorizo Ay, wey, pues tengo vida No, pendejo Uno menos Me viene el otro de este aquí Por el río No lo veo No lo veo Acá viene, acá viene, acá viene Acá viene, acá viene, acá viene Ah, anda, 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 anda Muerto 70, 30 Lo maté Uff Uff Lo maté a mi vida Está muy bien como hijo de perra Perra Ahí está, ahí está Los maté hecha aquí Está bien tocado Siguiendo 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 No, que idiota Me quiten un chingo de vida Los maté hecha aquí A los dos Corre, corre Corre Mira, no me quiten vida Me quiten un bidón, wey Tengo dos bidones más Pero mi bot sí falleció Gracias a mí, wey Aquí está el vato Cuánto pinche material tiene, wey Cuánto pinche material tiene, wey Hay en un bidón, ¿no? Alguien que me regale Yo, ahí voy Hóndele pinche perro ¿Te lo empinaste, chiqui? Sí Más que del otro lado ahí hay gente, wey ¿Ocupas bidones todavía, Ronman? Que te dé algo Sí, 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 sí No, dame, 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 dame Porque tengo uno de vida, wey No mames, wey Pues ahí voy atrás Acá estoy Bueno, ya Ya salí No, tómatelo tú 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 Sale No, yo ya tengo bidón, wey Me queda uno más Ay, wey Llegué, comandante Sánchez Eh, de gente de bidones Eh, de gente de bidones Abazuna Cuarenta Y cuarenta Agua, salve, agua, salve Alguien que le tiró el carro para explotarlo Me tiró el toquín Ahí va Aguas, aguas Aguas, aguas Te he hecho, son los últimos, eh Sí Cuarenta el bote Se te va a chingar ese piste Deja avanzar Tiene que avanzar, ven Eh, de parte Avancen, 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 avancen Avante Vayan avanzando y cubriéndose, eh Ya no tengo bidones Saltando Saltando sin caray Me deten vidente Cómo que quién fue ¿Tú sigue corriendo? Ya, uno menos Uno menos, yo también Aquí están, aquí están Vengan Faltan dos No mames, ¿qué pasó? Aquí está un chingo Vájense, vájense Muerto Salta uno Acá lo tengo Cubranse, es uno, no tiene oportunidad Nomás de que se cubran ¿Dónde está Rotman? Está arriba Acá lo tiene Rotman Buenas Buenas Uy, me llevé Corona Nomás yo sin Corona 12 me llevé Yo tampoco tengo Corona